Recuerde, es mejor de acuerdo con que de acuerdo a. Es mejor gratis que de gratis. Es mejor los amigos a quienes invité que los compañeros a quien invité. Es mejor los llevaré a pasear que les llevaré a pasear. Otros errores comunes son uso excesivo de la conjunción y y de las palabras cual o que. Repetición de palabras, falta de léxico, de claridad en el mensaje y de orden sintáctico, incurrir en contradicciones conceptuales, utilizar enunciados muy extensos, párrafos incoherentes o párrafos frase, uso equivocado de conectores, incoherencia en el número verbal, es decir, empezar la narración en singular y terminarla en plural. Utilizar la expresión y raya o, en su reemplazo se sugiere usar la conjunción o, ya que esta no excluye ningún término.